¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, nativos en redes sociales? Aquí empezando tu programa de todos los sábados. Esto es NERS. Bueno, aquí estamos con NERS, nativos en redes sociales. Todo, todo lo que ha pasado en las redes, en todas las plataformas de redes sociales en la semana. Y esta semana, como no podía dejar de ser, fue noticia y comentado en todas las plataformas, en todas las redes sociales, la victoria del vecino país Brasil, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del anterior domingo. Vamos con un Dale Play. Considero um cidadão que teve um processo de resurrecção na política brasileira porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui... Estou aqui para governar este país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que este país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Neste 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. En suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. Bom, aí vimos o discurso de Lula, depois da vitória do domingo passado contra Bolsonaro, um discurso centrado, um discurso chamando a unidade em Brasil. E diz Lula que está por cima do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, mas também da coalição que fizeram os outros partidos. Se não, era um movimento democrático de cidadãos, de cidadãos contra o fascismo e vimos o que significou Bolsonaro, não só para o Brasil, mas para o mundo. Foi uma bomba atômica que explotou por todos os lados e tem aí 700 mil mortos com a pandemia do Covid. E é um dado interessante que Bolsonaro perdeu por 700 mil votos, justamente a quantidade de mortos por Covid em Brasil. É muito irónico o que aconteceu, mas não cuidou os habitantes do Brasil e deixou que a pandemia se desatasse com a fúria. E Brasil terminou sendo um dos países mais afectados por a pandemia no mundo. Estava empatando e superando, um pouco abaixo dos Estados Unidos, mas com a maior quantidade de infectados e de mortos. Mas não só o nacional, os apoiadores de Lula, esse movimento democrático agora, o atual presidente do Brasil vai assumir em enero, tem aí dois meses ainda de mandato Bolsonaro, infelizmente para o Brasil vai ter que aguentar dois meses, mas houve toda uma campanha internacional de apoio a Lula, internacional. Muitos artistas conhecidas, muitos famosos, a nível mundial, internacional, como ser mitad do elenco dos Avengers, como Mark Ruffalo, o Hulk. A ver, quando ele play, o que ele disse Mark Ruffalo? Muitos amigos, brasileiros. Sorry, that's pretty much the extent of my Brazilian. I'm sad to say. I'm sure Bruce Banner would know more. I, um, you know, I was asked to, uh, make this little video, um, and I would never, um, I don't feel comfortable, uh, telling you who to vote for in your pursuing elections, of course. Uh, we have our own, uh, problems here in America, and, um, and I know how difficult it is, um, to make these decisions. Um, but we are living in a, in a, in a world that is more and more interconnected, um, especially as we fight climate change. And what happens in, in any one country, uh, is what happens everywhere, in some sense. And right now, the rainforest is of utmost importance, and its health, and its size, uh, and its ability to, um, to sequester carbon. And, uh, so, there's a global implication to your election that, um, I'm asking you to consider. And what happens to the rainforest, uh, and the indigenous people that are there will impact the rest of the world. Bueno, ahí vimos Mark Ruffalo, el Hulk de los Avengers, llamando, llamando al pueblo brasileño que vote en Lula y diciendo ahí de la importancia, sobre todo, de la Amazonía para la región. Bueno, la Amazonía sabemos que no solo pertenece a Brasil, como también es una extensa área que pertenece a Perú, Venezuela, se comparte con un pedacito de Ecuador y parte de Bolivia también, porque no, ahí tiene Pando y parte de BN que tiene la, la, el bosque amazónico. Pero, la mayor parte del bosque sí está en Brasil y Mark Ruffalo, sobre todo, comentaba de la importancia ambiental del cuidado. Sabemos que Bolsonaro, que viene de una alianza con agropecuarios, con la agroburguesía, con, con el sector agrícola, que han destruido, han destruido el monte, o sea, el bosque, el bosque amazónico, ¿no? Llevando a muerte de desplazamiento, por ejemplo, de pueblos indígenas que estaban ahí viviendo en la Amazonía, asesinato, incluso fue asesinado un naturalista inglés, que fue una polémica mundial, pero a causa de las disputas en el territorio amazónico, de hecho, de hacendados que se estaban entrando al bosque, una reserva, una reserva forestal, no solo brasileña, no, pero a nivel mundial, pero bueno, Mark Ruffalo hace hincapié en la importancia de la Amazonía para el mundo y es por eso que Lula representaba los intereses ambientales. Pero no solo, no solo, no solo Mark Ruffalo y Hulk que ha apoyado a Lula, varios actores del elenco de Avengers como Nick Fury, a ver qué dice Nick Fury, bueno, Nick Fury estaba ahí, no puedo leer bien, pero Nick Fury, ¿no? que es el Samuel L. Jackson o L. Jackson, él empieza a mover los Avengers, ¿no? Ahí está, está en portugués incluso y diciendo que esto no es un ensayo, no es, y dice que ni todo héroe utiliza capa, ¿no? Y dice, ahí llama a todos los Avengers como Mark Ruffalo, ¿no? El Chris Hemsworth, Robert Dowell Jr. y Don Shidley para apoyar la causa. Ahí estamos el Chris Hemsworth, no sé hablar bien su apelido, pero por ahí va, que es el Thor, ¿no? Y el Thor apoyando ahí y bueno, diciendo que los Avengers brasileños en este domingo tienen que ser dignos de ejercer su voto y que el voto va a ser mucho más poderoso que un martillo, dice Thor, el Chris Hemsworth, llamando, obviamente, llamando a que la población brasileña vote en Lula. También el Benedict Wong, ¿no? Diciendo que gracias a quien llamó el voto ahí, a Ana Hicari, por ejemplo, que también es una actriz famosa, presentadora en Brasil, y habla que sus palabras hagan eco por Brasil, que están unidos contra la opresión. Bueno, nosotros los magos estamos trabajando para proteger todos que se movilicen el domingo para decidir su futuro. Y también, claro, que es directamente es un llamamiento al voto de Lula y con el hashtag, ni todo héroe utiliza capa, ¿no? Que más, obviamente, ya hablamos, incluso tiene ahí una... El video, ¿no? De Mark Ruffalo, el increíble Hulk de los Avengers, y diciendo, ¿no? Que, bueno, como prueba Bruce Banner, la verdadera ciencia nos fortalece. Por favor, voten el domingo por mentes con coraje y abiertas y familias fuertes y saludables. Ahí llamando, ¿no? Que Lula, pese a todo el oscurantismo religioso de Bolsonaro, y quien va a tener políticas públicas enfocadas en la ciencia, es Lula, obviamente, una indirecta ahí del increíble Hulk, y ya mandan a los brasileños a votar en Lula. Y también hay Román, ¿no? Robert Downey Jr., que dice que, claro, ahí retuiteando un famosísimo presentador brasileño que es Luciano Hulk, ¿no Hulk? Y, bueno, dice que con acceso a una educación de calidad, todo niño puede inventar su mejor futuro. No espere por eso, vote por eso, ¿no? Dice Robert Downey Jr., el Iron Man, llamando ahí, bueno, aquí parece cortado, pero creo que está ahí, pero bueno, eso es Leonardo DiCaprio, no sé si ven ahí, pero bueno, es Leonardo DiCaprio, ¿no? Y dice que Brasil, esa elección de presente, es la oportunidad de cambiar el curso de la historia, no apenas de Brasil, sino de la Amazonía, pero también del mundo, ¿no? Claro. Bueno, eso fue todo, las personalidades internacionales que apoyaron a Lula en la campaña, el nuevo y actual presidente de Brasil. Bueno, vámonos a un corte y ya volvemos. Bueno, volvimos, volvimos con NERS nativos en redes sociales y seguimos hablando de las elecciones en Brasil donde Lula salió victorioso en el pasado domingo, la semana que pasó. Bueno, vimos ahí del apoyo, el apoyo total de personalidades del extranjero, los actores de la película Avengers, apoyando a Lula, y no solo apoyando, sino llamando a que la gente vote y aparte nos pusimos ahí, pero el Jason Mamoa, el Aquaman también apoyado, el actor que hace Luke Skywalker también apoyado, entonces varios héroes ahí conocidísimos de la pantalla grande, la pantalla chica, porque con los DVD piratas es más chica y celular también es chico, conocemos ahí los actores, pero en el ámbito de Brasil también muchos artistas famosísimos, ¿no? Han apoyado uno y otro, más a Lula que a Bolsonaro, pero una personalidad muy conocida en el ámbito internacional de Brasil, como siempre tienen los jugadores de fútbol, es Neymar, Neymar Jr. de la selección brasileña, creo que estaba en Barcelona, yo soy muy malo con fútbol, pero estaba en Barcelona, después PSG, y no sé dónde está ahora, creo que está en PSG, y bueno, Neymar que es conocidísimo, ahí confirma que está en PSG el Neymar, y entonces, bueno, ha apoyado a Bolsonaro de frente, ¿no? De frente, y la gente obviamente no podía esperar, se puso muy, pero muy molesta contra Neymar, y empezaron a gritarle ahí, dale play. ¡Suscríbete al canal! 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 Neymar va a tener que reparar, que significa más o menos, pasa que Neymar no ha pagado sus impuestos en Brasil, de todas sus ganancias, un multimillonario, multi multimillonario ganó plata afuera, ganó plata en Brasil, pero no ha pagado sus impuestos, o sea, estaba burlando el fisco, las políticas fiscales impuestarias de Brasil y la gente está gritando que en ese momento, ahora que ganó Lula, Neymar va a tener que pagar, pagar todos sus impuestos en Brasil, no sé qué pasa con Neymar, pero la gente está gritando ahí que Neymar va a tener que pagar, entonces pobre Neymar va a tener que pagar ahí lo que no ha pagado con Bolsonaro, por eso defendía a Bolsonaro, seguimos con Neymar, a ver, que la gente gritaba más. ¡Vamos! 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 Porque es que ha dicho Bolsonaro hacia la comunidad aprobrasileña! ¿No? La comunidad negra en Brasil, Neymar empezó a apoyar a Bolsonaro, pero ahí ya subimos por qué y nos sabíamos si es porque antes no pagaba impuestos, hubo un perdonazo a Neymar. pero parece que ese perdonazo va a terminar con la era Lula, o sea, le van a cobrar impuestos a más. Y ahora, y ahora, volvemos y vamos a hablar del ámbito nacional. Aquí también no hay elecciones, pero hay conflictos, ¿no? Sigue, sigue el paro cívico indefinido, entre comillas, ¿no? En Santa Cruz, en todo el departamento de Santa Cruz, pero sobre todo el foco más fuerte es ahí, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero también en las comunidades, en las provincias donde hay alta conflictividad, hay mucho conflicto en los departamentos, en la provincia de Santa Cruz. Y esta semana, bueno, viene la marcha que está llegando de varios lugares y varios puntos del país para encontrarse, hay un cerco hacia Santa Cruz, ¿no? Sigue el cerco, sigue el paro cívico, está un caos, pobres y toda mi solidaridad ahí a los televidentes que viven en Santa Cruz. Toda solidaridad, fuerza para ustedes ahí, porque de todos lados los están presionando y quien sufre de verdad es la clase trabajadora. Pero vemos ahí lo que pasó, el conflicto en San Carlos, una comunidad seca de Santa Cruz, donde marchistas de ambos lados se empezaron, marchistas y bloqueadores, entraron en confrontación directa y violenta. Dale play. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Carra, mierda! ¡Carra, gran puta! ¡Vamos, carajo! ¡Carra, gran puta de mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Y ese momento en serio, aquí tenemos! ¡Ahí! ¡Ahí acome! Aquí, 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 en verdad ¡Vamos! ¡Aquí está, venido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a hablar aquí, sino me voy a llamar de machista Después, me están instalando en las redes Por eso en las redes sociales Pero bueno, se hizo el machito, es eso que quería decir Dijo que iba a llevar la carta A Evo Morales Y pasó que todo era un acuerdo que tenía con los militares Y pasó toda la barbaridad Que ha pasado En 2019 Donde los militares Los militares han asesinado A 36, 38, casi 40 personas en el país Y él es el mentor de eso Un violento Un tipo que arma paramilitares Para violentar a Compañeros que son del occidente del país Es racismo puro Porque ser indígenas y campesinos Como hicieron el subvenador ahí de Santa Cruz De la provincia de Velasco De la ciudad de Concepción Donde dijo que Hay que apalear Incluso tumbado Casa de Ayoreos Una comunidad indígena Ahí Pero bueno Eso Vimos ahí La violencia Parecía película En San Carlos Y confrontando ahí El campo popular Versus el fascismo De Camacho Pero bueno Ahora Vamos con un pequeño resumen Vimos ahí En el programa de hoy La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva En Brasil Una victoria No muy contundente Apretadísima 49 a 50 Hoy Brasil tiene un país polarizado Partido al medio Pero Lula tiene mucho trabajo ahí Pero también vimos El apoyo internacional Que Lula Luis Ignacio Lula da Silva Ha recibido De los Avengers De Hulk De Iron Man De Thor Pero también de Aquaman Del Jedi Y el Luke Skywalker Y bueno Vimos también ahí Como han destruido A Neymar Y quieren que pague Sus impuestos Eso fue todo por hoy Hasta el próximo sábado Chao, chao 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 Gracias.